¡Hola amigos! Ya estamos aquí en su programa Pelayito y en la Boca. Sí, hoy tenemos un programa, otra vez, ¿qué creen? No estamos en la casa. Andamos de pata de perro. No sé qué nos está pasando. Ay, qué nos está pasando, Dios mío. Pero sí, andamos por todos lados. Ahora venimos a la casa de una amigui muy guapa, muy cantante y muy hermosa. Pero luego les digo quién es, ¿ok? Y además, antes ya saben que tengo que presentar con todo orgullo y con todo amor a la única yodis de la comunicación. Sí, de la comunicación, del teatro, del cine, la televisión, del radio, del feng shui, del table dance, de... ¿qué más hace? De las luchas. ¿De qué más, señor? Box, box, box. Ah, de Box Spring. De Box Spring, ese. Pero no le creo nada porque, miren, no, es bien mentirosillo. Pero no importa, aquí está la Yoyis, Jorge Zaniti. ¿Qué tal, público? Sí, apláudan, apláudan. ¡Ale, ale! Otra vez, público, no estamos en tu casa, Pedai. No. Andamos, como dice mi abuela, de pata de perro. Andamos como calzón de tituta. Ándale. Exactamente. Para allá y para acá y para allá. Exactamente. Pues, un placer, público, suscríbase. Ya a partir de este programa ya va a aparecer aquí abajo nuestra cuenta de PayPal. ¿Y dónde va a estar la cuenta? Aquí va a estar la cuenta de PayPal para que se mochen con una lanita. Aunque sea una propina. Una propinita, sí, así como de Piano Bar, cáigase con... Dólares los aceptamos, ojalá y el donativo sea arriba de doscientos pesos, por favor. No, señorito Zaniti, no diga eso. Ven por qué me enojo con el señorito Zaniti. Y suscríbase que también es importante, público. Y la otra, saludos a los Albaritis, muy especiales. ¿Ah, sí? Ya viene diciembre, actualmente, viene mi regalo. No, deja en paz. No, Albaritis, no le compren nada a Zaniti, se ha portado muy mal conmigo. No me, no me contesta el teléfono, no me pela. Entre ella y mi mujer parece que tengo dos. No, 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 no. Dos, dos mujeres tengo yo. Aquí no es romántico, aquí es de trabajo, caramba. Bueno, ya. Comentamientos. Pasa, comentamientos. Comentamientos, como dice la Pelayo. Sí. Ahorita pasamos con la, con la invitada que es guapísima. Sí. Muy guapa y muy talentosa. Ajá. Guadalupe Bárcenas, ya estoy perdiendo la vista. ¿Te das cuenta? No, no. Guadalupe Bárcenas. Ajá. Qué amén entrevista la de Eduardo Santamarina. Ah. Ya ves que lo tuvimos hace ocho días. Digo, hace quince días. Eres grande, sin albur, sencillo, sincerote y guapísimo. Ay, sí. Valerie Negu dice, hola Rosita y Jorge, qué hermoso. ¿Qué hermoso yo? No. Ah, no, qué hermoso está el programa, dice, bendiciones. Judit Sedano dice, Mauricio, un gran comediante. Ay, Mauricio. Muy fino, qué gusto verlo. Don Mauricio Herrera. Que estuvo con nosotros hace ocho días. Dice, y ustedes y Rosita van llevando muy bien el programa, felicidades. Alma Cueva dice, hola, ¿alguien sabe el nombre de la doctora de Rosita? ¿Cómo no? Yo le contesto personalmente, señora. Le digo que el nombre de... Muy bien, es que se quiere portar bien porque ya lo regañé hace rato. Dice, Valerie Negu, dice, te amo, Jaime Garza. Que estaba viendo el programa de la entrevista que le hicimos a Jaimito. Ya se nos pasó a retirar. Laura González dice, qué bueno que arreglaron eso de las donaciones, porque el Teletón, etcétera, son bien tramposos. No, pero si esto no es para el Teletón, es para nosotros. Sí, el Teletón somos nosotros nada más. Es para los niños pobres, pero de nuestra casa, señora. No, los niños pobres somos tú y yo. Dice, Alicia Romero, dice, Alicia Romero. ¿Qué dice? Inviten a Mariván Martínez. Yo te he dicho, pero que tú dices que es tu amigo y que no te va a querer. Déjeme ver, déjeme ver. Invitamos a Mariván Martínez. Dice, Alicia Romero, se me hace eterna la semana sin verlos. Dice que le encanta, hermosa mi Rosita, saludos, Branca Súchil, Danita Aguilera nos manda saludos. Ay, la Dani. J.C. Red dice, me encanta cuando le dices la Yoyis, pero explícame por qué. Yoyis, ¿qué quiere decir Yoyis? Gloria, ¿no? ¿Conoces las glorias de Monterrey? Son dulces de cajeta, muy ricos. Bueno, a las glorias se les dicen Yoyis, y esta es una gloria de la comunicación, una Yoyis de la comunicación. Oye, y tenemos otro chisme, ya pasamos con el invitado. ¿Qué? Paulo, que es tu fiel seguidor de Brasil, que dice, lo que más me gusta de este programa, lo voy a leer en español, porque en portugués mucha gente no sabe, ¿no? Entonces lo voy a leer en español. Dice, lo que más me gusta de este programa es que siempre tengo ganas de que no se acabe. Y le pone Verónica Morales, otra que también es fan del programa. Ajá. Pero ponte ropa, morro, porque sale en su foto así enseñando. No, 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 enséñamelo. Se empezaron a pelear. Enséñamelo. Nada más aquí se alcanza a ver un poquito. Pero quiero verlo. Ay, señora, pero es nada más. Pero quiero verlo acuerado. Mándanos una foto encuerado, por favor, porque aquí no se ve bien. Sí. Gracias a todos, a Estados Unidos, a, nos están viendo de Honduras, de Brasil, de Los Ángeles, de Texas. Ay. De Texas. Entonces, saludos a todos. Oye, Samitis. Dígame usted. Ya, ponte serio, por favor. Me voy a poner serio. Mira, ya vamos a presentar a nuestra invitada. Vamos a presentar. Pero esta ha sido, esta es la semana, ¿de qué? De los moridos. De los moridos. Es las fiestas de Día de Muertos. Esta semana pasó el día primero, que se supone que es de los chamaquitos moridos. De los mijitos moridos. Los niños moridos. Después. Y luego el día dos es de las personas más mayores. Adultas. Bueno, adultas, ¿no? No, que igual se puede morir un jovencito que se puede morir. Ya, no importa, no importa la edad. Todos somos, pues, moribles. Para allá vamos todos, nomás no empujen. ¿Te gusta? Moribles. Moribles es una bonita palabra. Es correcto. Exacto. Bueno, entonces, pues, para hacer honor de esta semana tan, tan de los muertitos y todo eso, yo quiero preguntar a nuestra invitada, que debe saber mucho, porque por algo la invitamos. Claro, sí. Porque siempre invitamos especialistas en los temas, y entonces, ella es una especialista. Especialista. Por ejemplo, ¿cómo celebra el Día de Moridos? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo ella piensa que es la muerte? Ok. Y si le da miedo la muerte. Ok, me gusta. A mí, miren, me vale madre la muerte. Yo a mí no me da miedo la muerte, pero hay mucha gente que sí. A ti te la pelayo, ¿no? A mí me da... A ti te la pelayo. Como pelayito y en la boca. Es correcto, es correcto. Así es la onda, ¿ok? ¿Quién es nuestro invitado? Ay, guapa. Canta súper precioso. Hermoso. Es una estrella de la voz. Unos ojos. Ah. Y tiene dos. Dile, dile, dile. Unos ojos hermosos. Eso. Y tiene dos. Y tiene dos. Muy bonito. Muy bonito. Ella es Ariana. ¡Bravo! Aplausos a ustedes, porque verdaderamente, ustedes no necesitan, no se necesitan más que ustedes dos para hacer el programa. Verdaderamente, son muy simpáticos. Muchas gracias, un placer estar aquí en tu casa. No, hombre, qué gusto. De verdad que sí. Mi casa es su casa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Oye, ¿tú qué opinas y qué crees de la muerte? ¿Festejas tú los días de muertos o te da miedo a la muerte? Mira, te voy a decir algo, Rosita. Y Yoyis. Yoyis, así le dice Luchita Aguilar. Yoyis. La Yoyis le dice. También, ya está en su casa de Luchita. Ay, Lula. Bueno, cuéntanos. Este, yo tengo una influencia cultural árabe, muy fuerte. Mi madre es libanesa y cuando es la mamá, la mamá es la que impone la cultura dentro de la casa, ¿no? Mi padre yucateco, que amé con toda mi alma, mi madre también. Pero ella nos enseñó una cultura que la muerte es fatal, es terrible. Ah, se puso una tragedia. Sí, sí, es una tragedia, la muerte. Entonces, crecimos, ¿verdad? Con esa idea. Yo entiendo nuestras tradiciones y que se festeja la vida con la muerte y todo, pero no lo alcanzo a entender. La muerte es la muerte. No, porque la muerte, bueno, en mi caso, creo, la muerte es la continuación a la vida. Porque tú eres un solo energía. Entonces... Yo estoy de acuerdo en eso. Vas, ¿no? Entonces no mueres. No. En realidad no mueres. Cambias de dimensión. Cambias a otra circunstancia. Entonces, uno no debe tener miedo a la muerte. Pero, pues, lo tienes. Y no... Bueno, lo tienes tú. En mi caso sí lo tengo. Ajá. Pues porque es una tradición adquirida. Claro, claro. Y que ya está en tus venas. Y realmente no me puedo deshacer de ese temor a la muerte. ¿Y a qué es? Porque de repente decimos, ¿le tengo miedo a la muerte o a cómo me voy a morir? Yo creo que es a cómo te vas a morir. Claro, los dolores. Claro, exacto. Porque morir te gustó, sabemos... Algún día nos va a pasar. Desde que naces... Claro. Lo que más seguro que tienes en la vida es que te vas a morir algún día. Sí. Yo creo que la zozobra y todo ese tipo de incertidumbre viene de no saber cuándo, ¿no? Que hoy estamos y mañana no lo sabemos. Ajá. Y creo que eso es lo que me produce ese miedo. Pero aparte, me produce una profunda tristeza. Porque entiendo que los seres evolucionamos, que somos energía, que nos vamos a... A un lugar maravilloso, que la religión, yo soy católica, nos dice, ¿no? Que vamos a trascender de otra manera, que todo eso lo entiendo. Ajá. Pero no lo puedo practicar. Es algo que no puedo practicar. Y me gana ese dolor que tienen mis ancestros, ¿no? Cuando la gente muere. Sí, pues es lo que tú... Ahora sí que te dieron... El mamado. Ándale, desde Berita, te enseñaron a tenerle miedo a la muerte. Y a mí al revés. A mí nunca me enseñaron. A mí me enseñaron a hacer una descarada. Es una descarada. Entonces, entonces... Y que con la muerte y sin la muerte. Claro. Es una descarada. Es una descarada. Es una descarada. Exacto. Con la muerte y sin la muerte, la Pelayo es una descarada. Oye, ¿tán es una descarada? Qué bien está enterita, vivita, coleando, maravillosa, guapísima. Ya, está en condiciones ya de aguantas un piano y la orquesta completa, Pelayo. Oye, ¿qué va la vida? No, ¿cómo crees? Ah, sí. No, vea. No, vea. Eso sí me da miedo. Fíjate, a mí me da más miedo pensar, sí, en que pueda uno morir en tragedia, ¿no? En tragedia de que... De que sufras demasiado. Sufras todo entubado y lleno de cablas. Y cosas. Y... Así, ¿no? Sí. Eso es espantoso. Pero por eso yo, fíjate, en mi conferencia monólogo show que doy, mágico cómico musical. Mágico cómico musical. ¿Cómo darle sentido a tu vida? O hashtag, me duele, pero me río. Sí, ahí yo les digo, no, hombre, fíjense, hay que cuidarnos porque tenemos que vivir. Y para vivir, pues tenemos que tratar de vivir lo más sano posible para poder chacotear, vivir, reír y gozar. Eso no me falta. No, espérame. Pero luego como somos locos chones, que le metes acá, que le pones allá, que comes demasiado, que ya te das puro desmadre. El psicotrópico, sí. Y hay otros que se meten psicotrópicos. El psicotrópico. Cosas así, ¿no? Ajá. Es una fantasía. Es una fantasía, ¿no? Bueno, mira, mira, Piaf murió en el escenario. Sí, claro, Piaf. Y fue todo un acontecimiento terrible, claro que por eso de llamar la atención de las cámaras puede ser muy bueno. Pero oye, prefiero hacerlo en vivo. Pero como a mí no me gusta, porque a mí no me persiguen los camarógrafos. Pero ya para qué quiero las cámaras y me estoy muriendo. Por eso, ya para qué. Pero imagínate que todos los que se mueren jóvenes se hacen terriblemente famosos. Sí, sí, claro. Entonces, bueno, por ese lado está padre. Pero no, yo estoy muy bien así, he adquirido la fama necesaria, no tengo de más. Pero, no, tú eres famosa. Digo, ya te estoy tuteando. Sí. Tú eres famosa, pero yo creo que también no te has metido en escándalos. Nunca. No, 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 tranquila. No, y no los puedes fabricar, los escándalos, entonces. Bueno, sí. No, sí, de poder, sí se puede. Sí, claro que sí. Pregúntale a mi comadre de New York. Ella, ella vino a decir, yo soy, yo soy la mujer escándalo. Entonces, ella se llama unas cosas padrísimas. Pero a ella le funciona y le crees, además. Pero yo no voy a poner. ¿Nunca te han metido en un escándalo así en los medios? Te digo la verdad, una sola vez. ¿Sabes quién me metió en un escándalo? Y fue en este departamento. ¿No cuánto? Fíjate, ¿te acuerdas de Gilberto Barrera? Cómo no, pero Gilberto Barrera, papá. Papá. Papá, cómo no. Sí, el hijo es adorado. Sí, sí, sí. Y también al papá lo quise mucho. Era de la camada de los periodistas de antes. Sí, de antes. De Vasquez Villalobos. Exacto, todos ellos. Eran un montón y gente súper padre. Y eran mis inicios de la carrera. Y yo me había comprado este departamento. No tenía nada. Y yo cuando los invité, porque los invité a todos a una fiestecita. Y vinieron y se sentaron en cojines. Todo el departamento estaba lleno. Ay, qué padre. De cojines. Y entonces, pues, sí les platicaba yo chistes y todo. Pero nada, no fuera de lo normal. Ajá. Y más hace, hace tanto tiempo. Era yo muy mensal, muy palguatona. Ajá. Y entonces, entonces, al otro día, este, publica Gilberto. Ariana está demandando, ya puso una gran demanda porque hizo una fiesta de periodistas y le robaron todos sus muebles, sus joyas, sus todo. Y entonces, pero así, hizo un escandalazo del tamaño del mundo. Yo le digo, oye, Gilberto, eres mi amigo o eres mi enemigo. ¿Qué onda contigo? Sí, claro. Ay, mi vida, dice, pero si es que tú no hay nada que decir malo de ti, tengo que hacer algo para que, mira, tengas mucho, mucho éxito. Dice, mira, no sabes cómo hablaron todos los compañeros. Bueno, ¿cómo se pusieron en contra de ti? Y yo les dije, no, espérense tantito, esto está, yo lo armé para darle fuerza y apoyar a mi querida Ariana. Ay, no. Muchas gracias por apoyarme, qué bueno que lo dijiste ya, pues, públicamente, porque no, no era verdad. Pero no, claro. Era el único escándalo. Pero por un lado te friegan y por no. ¿Se acuerdan de Mauricio Peña? Claro. Que también en paz es cáncer de don Mauricio Peña. Claro. Él me contó una de don Gil Barrera, que llegaron y le regalaron unos discos de Lupita D'Alessio, ¿no? Como, pues, como, para quedar bien, ¿no? Y que don Gil dijo, no, muchas gracias, a mí démelo en efectivo, por favor. Si a mí me va a dar a mí en efectivo. Ándale. Y que les regresó los discos. Uy, era tremendo. Era tremendo, don Gil. Ay, qué feo. Pero bueno, qué bueno que no te metieron en más escándalo. No, fíjate. Con galanes y todo, no. Tuve suerte de que no me anduvieran persiguiendo, la verdad. O mejor dicho, te supiste cuidar. Me cuidé. Tú sabes bien que cuando tú quieres que te vayan. Que te vean, tú das un pitazo a una RP. Y este, y ahí te van siguiendo. Ah, claro. Fíjate que, no, he sido una mujer muy tranquila, porque yo, yo como que llevo la enseñanza de, de otro momento de la vida, en donde se hablaba de la carrera, se hablaba de los logros, de los fracasos, pero nunca se tocaba la vida personal. Entonces, yo vengo de esa generación, de los ochentas. Sí, somos de esa generación. Exacto, de una generación. Pero luego, aunque ustedes se cuiden, las personas que están alrededor de ustedes. ¿Son perris? Son, son peores. ¿Son perris? Sí, son perris. La no, puede ser el, bueno, el novio. Sí, yo no. El amigo, la amiga. No. Que fuera a contar, ay, Ariana hizo esto, Ariana hizo lo otro, ¿no? También, sí, porque así son. La gente de servicio. Bueno, a eso te expones cuando tú eres una persona pública. Y además, creo que no hay cosa más padre para mucha gente, no para toda la gente, para algunas personas, que hablar mal de, de, de los demás. Y si estás triunfando, peor tantito. Sí. Entonces, cuando estás en tus cinco minutos de éxito. Sí. Te encuentran a ver qué, ¿no? Y entonces hablan y hablan de todo. Pero al final de cuentas, cuando no hay sustento, pues no hay sustento. No, claro que no. Y yo siempre, a mí me parece que cuando tú les das derecho de réplica, es cuando haces más la vida. Ah, andale, se hace más una del escándalo. Entonces, nada, que hablen y que digan lo que, que soy chaparrita. Ay, sí, soy bien chaparrita. Sí, pero chaparrita, pero, pero jugosa y maravillosa. Chaparrita, pero jugosa. Y el lona. O chaparrita es del naranjo, no tiene comparación. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Yo creo que mi mamá murió hace catorce años y mi papá fue, bueno, mi hermano murió primero. Pero, pero, éramos cuatro, ya somos tres nada más. Mi hermano murió dos años antes que mi mamá, hace diecisiete años, dieciséis años. Luego muere mi mamá, luego muere mi papá hace diez años. O sea, no, no tengo papá y mamá de. Yo también soy huérfana. Sí. Ya saben, yo soy muy mayor, ya no puedo tener papás. Oye, pero, pero hay, hay niños que son huérfanos, o sea. Claro, yo soy una niña. Yo soy una niña huérfana. Es una niña huérfana, ¿no le ven el pelo? Es niña todavía la pedalla. Niña huérfana. Oye, no, pero este, pero a lo que voy es que. No, hay gente que le dura mucho a sus padres. Claro. Mira, te voy a platicar, te voy a, rápidamente. Sí, cuéntame. Yo, yo cuando nací, yo no iba a venir a este mundo. Ok. Entonces, yo nací de una noche de amor de mis padres, después de muchos, muchos años de mis hermanos, de mi hermana más cercana. O sea, se llevan. Muchos años. Muchos años. Entonces, ¿qué pasa? Que yo encontré a mi mamá ya grande, mi mamá me tuvo casi a los cincuenta años. Ah, caray. Entonces, yo era jovencita y mi mamá ya era mayor. Entonces, era como decir, mi hermana la mayor, era mi mamá, mi mamá era mi abuela y yo era la otra. Así, siempre nos catalogaban así. Entonces, pues obviamente se me murieron mis papás. Tú muy jovencita. Pues sí. ¿Y cómo fue esa infancia? El que tu mamá fuera un poquito, bueno, mayor. Un muchito mayor. Muchito mayor, sí. Muchito mayor. Para a lo mejor para tú dedicarte a esto, que dijera, no, ¿cómo? No, pues no, se ponía completamente y no me dejaban ni un minuto, sobre todo mi mamá, no quería por ningún motivo, este, que yo me dedicara a ser cantante. Y cuando yo comencé, tendría unos quince, dieciséis años, le dije, mira mamá, acompáñame, me fui a trabajar a Hermosillo, Sonora. Ok. Y este, le dije, acompáñame para que tú veas. ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? Y no estés con tanto pendiente, porque, bueno, ella enloquecía. Pensaba que Sodoma y Gomorra, ¿no? Sí, olvídate que yo iba a hacer la peor de las personas metiéndome a este oficio, porque no es negocio. No. Este, entonces, este, me la llevé y bueno, era un lugarcito muy padre, era como un tipo bar, centro nocturno, y lo primero que hicieron los que estaban ahí, era mandarme copas. Y mi mamá, ella las viva. Ay, caray. Ella las viva. Mi hijo mío. Y entonces fuimos a ver una película y las mujeres desnudas y mientras que, o sea, en la tarde que no hacíamos nada, sino hasta la noche, me la llevé al cine. Eso es lo que tú quieres hacer. ¿Pero por qué la llevaste de esa película? Eso es lo que, por idiota. ¿Cuál era? Una X, una X película de donde salía, salía la tigresa desnuda. Ah, no, José, que era la tigresa. Pero solamente a ti se te ocurrió ver una película de la tigresa. Pero yo ni sabía, pero yo ni sabía. O sea, entonces nada más era la que había en el pueblo, pues, ahí. Ah, ok. Entonces. Pues, sí, era lo que había. Entonces nos metimos y eso es lo que tú quieres llegar a hacer. Y no sé qué, no, que. Y en la noche, pues, los hombres, el primer día, me mandaban, ya sabes, ¿no? Las copas. ¿En qué lugar estaba? En Hermosillo. Ah, en Hermosillo. En un hotel que tenía su centro nocturno. En un centro como sus sabantes, ¿no? Sí, sus sabantes. Que los hoteles tenían su. Varios días. Sí, claro. Yo me aventé unas en toda la república. Ajá. Pero resulta que nos vamos al, al, este, al cuarto. Ya terminó el show y todo. Ajá. Y de pronto los mariachis chacan, chacan, chacan. Ándale. Yo dije, me va a matar mi mamá. No, ya esto va desde la tapa del pomo. Ajá. La tapa del pomo. Ajá. Y me dice, pone la cosita esta del, el, la cosita del. El segurito. El segurito. El segurito. Ah, sí. La cadenita esta. Abre. Y le saca la mano y le hace que se calle, ¿sí? Y le dice al. Que está así. Al muchacho. Se hallo guapísimo. En el pasillo del hotel. Estaba el baño. En el pleno pasillo. En el pasillo. En el pleno pasillo. Era en primer piso. Era en conciencia de ese hombre. Así. Y además, como se usaba antes los, los, los hoteles eran, casi todos no eran tan altos en la provincia. Eran más bien de, de patio, ¿no? Ok. Y entonces, le dice, se le bajó el cohete al pobre hombre. No. Se le bajó el cohete. Del susto. Oiga, joven, mire, mi hija es muy decente. Pero, ¿sabe qué? Ajá. Usted cante lo que quiera. Ella no va a salir, ¿eh? Ella no va a salir. Ajá. Pero, cante usted las canciones que quiera. Y le, y hasta le recomiendo una que le cantara de José Alfredo Jiménez, porque ella amaba a José Alfredo Jiménez. Ajá. Y le dice. Pero no va a salir mi hija. Exacto. Pero no va a salir mi hija, porque mi hija es una, es una niña decente. No, no, señora, perdóneme, ya me voy. No, 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 sigue usted, sigue usted. Le encantaba la música rachita. Le encantaba. Le encantaba. Pues nada, que se pasó ahí el hombre con una hora tocando en la puerta. No es cierto. Sí, y, y ella cada, cada ratito se asomaba, ¿sí? Gracias. Otra, otra. Ay, no, no, no. Ay, qué padre, ¿no? Realmente. La serenata fue para la mamá. Realmente yo no pensé que reaccionara así mi madre, ¿no? Pero, obviamente, cuando ella ya se dio cuenta que yo empezaba a triunfar y que la gente me aplaudía, ella era la última que, que, que terminaba de aplaudir. Y, y, obviamente, vio todo ese gran éxito antes de morir, o sea. Y que no me volví borracha. Ni me era drogadicta, ni nada de eso. No me daba necesidad, sí, claro. Entonces, todo eso, pues, pasó a ser, nada más que ella ya estaba grande y le dijo a mi hermana Lula, te entrego a tu hermana, ¿sí? Y con ella, este, y la vas a acompañar el resto de la vida. Órale. Y la pobre de Lula, pues, ha tenido que fletar. No es cierto. Sí, sí, entonces. Pero qué bueno. Ella, ella me, me acompaña y me acompañó toda la vida. Ella no está casada, no. Lula no se casó y, además, se dedicó a ellos, a ellos hasta el último día de la vida, porque, pues, yo me dediqué a trabajar, a hacer carrera. Sí, y luego ya se vino conmigo, se salió de su trabajo que ella tenía, que le fue a él, fíjate, le fueron el tema a la pobrecita. Oye, pues, ya que estás hablando de cantada. Yo quiero ver esa jotería que traes junto. Sí, ¿qué es eso? Porque lo pediste muy. Mira, mira qué bonito. A ver. Y tiene música, me imagino. Mira. A ver. Sí, está hermoso. Claro. Sí, tú. Ah, ya ven bien. ¡Guau! Por el día en que llegaste a mi vida, a loma querida, me puse a brindar, y al sentirme un poquito tomada, pensando en tus labios, me dio por recantar. Mira, qué bonito. Oye, están bien todos esos juguetitos. Está precioso. Es un juguete hermoso que verdaderamente. No, y para ti que es cantante, que es para todos. Ay, cántame. No te preocupes, mira, yo aquí traigo el mío. Oye, no vengo preparada. Vengo preparada. Fíjate que yo sufro mucho con las, este, con las bohemias. Yo no, no, no me gustan las bohemias porque, o sea, hay que cantar a capela. Sí, y ahí como se pueda. Ay, sí, no, yo quiero. Sí. Cuando salieron estos dije, ay. Qué maravilla. Oye, y hablando de las bohemias, ustedes son de un grupo que a mí me hubiera gustado vivir esos, esas épocas. Yo, yo era todavía. Un pequeño bebé. Un pequeño bebé. Exacto. Eras un chicuelo. Era un chicuelo. Era un niño. Eh, pero. Niño bebé. Esas ondas, esos años de la OTI. Con, con esos grandes cantantes. Ay, sí, padre. Ya me imagino una noche, ¿no? Todos juntos. Te digo la verdad, yo nunca. ¿Nunca? Hice una bohemia con mis compañeros. Cómo querido, no le rompas ese corazón que yo pensaba que soy. Es fresa, muy fresita. Soy, soy fresa. Es muy fresita. No, es por fresura. No. Es porque, mira. Ajá. Hay gente que, que, que le, le gusta cantar. Gratis. Gratis. Ahí me gusta cobrar. Ahí me gusta cobrar. Ahí me gusta cobrar. No, yo canto, pero. A mí me gusta cobrar. Yo cobro. Yo cobro. Acabo de darle. Yo cobro. Es más, ¿cuánto trae? Ay, no. No, no, lo que pasa es que de pronto, este, estás canta y canta y canta, y el otro día estás ronca y. Claro. Y este. Y tienes que cambiar. Sí canto cuando estoy muy a gusto. Ok. Mira, he cantado en la casa de Vero Castro, he cantado en la casa de, de Margarita, la diosa de la cumbia, o sea, es muy, es muy reducido, con, con la, la Victoria Rufo, es, es un grupito muy reducido. Ajá. Se me antoja y canto, pero que me digan, que tengo que cantar. Ay, canta, canta, canta. Que cante, que cante. Ay, no lo soporto. Sí, no, tú tienes razón. Porque cuando era chiquita, como era la chiquita que cantaba. Ay, claro que cante. No te damos pastel si no cantas. Ay, no. Entonces yo decía, ah, pues no quiero cantar y quiero pastel. Ay, pobrecita. Oye, y con, y con los galanes, de, de repente, no les incomodaba que te dedicaras a esto porque es muy guapa, estás en el escenario. Y obviamente, pues estás expuesta que a lo mejor te piropeen, te manden una copa, te manden una tarjeta. Fíjate que ese es uno de los problemas grandes y no es ningún, este, pretexto para, para no tener más galanes en este momento de la vida, ¿no? Creo que las personas llegan a tu vida. Llegó a mi vida hace cuatro años, bueno, hace doce años. Sí. Un personaje a cual quise muchísimo. Sí era celoso, claro. Bueno, no era, no era tan, este, absorbente. Ok. Pero un día vamos a, al karaoke, Pepillo, Martín Urieta. Ok, ¿el canto a dónde? Al canto. Al canto. Ajá. Y entonces, esa fue la primera escenita que me hizo, y la última, ¿eh? Porque. Ay, no. Él estaba con Lula en el, la parte de atrás en el, en el bar. Ajá. Ajá. Viéndome para que él no me mortificara porque no quería mortificarme, pero estaba viendo. Pero Pepillo me pasa la mano, Martín Urieta me abraza y todo. Normal, como nos llevamos. Nuestros compañeros. Claro, claro, claro. Bueno, pues, el primero, y le dije el último. El último, porque ¿sabes qué? Yo no te doy motivo. Martín es mi súper amigo, lo quiero enormemente, Pepillo igual, así que me vas a ver así muchas veces. Claro. Así que mira, mejor. Y sí tuve uno verdaderamente mucho, muy, 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 muy celoso. Sí, muy celoso. Sí, muy celoso. Y entonces, ese sí me hizo la vida de cuadrillo. Ay, la verdad, la verdad, este. ¿Y aguantaste cuánto tiempo? No, no, mucho. Año y ocho. ¿Pero en qué momento fue? Ay, no. Al principio de mi carrera. Al principio de tu carrera. Híjole, es que ahí está más difícil. Y estabas muy jovencita. Sí, estaba muy jovencita y aparte, pues, estaba en mi pie derecho. Y obviamente no era del medio. No era del medio, claro que no. Porque eso complica más la situación. No, claro que no. O sea, tus novios han sido no del medio. Uno. ¿Uno? Sí. Uno sí fue. Uno sí fue. Y podemos saber quién, ¿no? Este sí. ¿Quién? Ay, pues, lo sabes, Roberto Bander, ¿no? Ah, claro. Roberto. Con Roberto. ¿Y con él cuánto duraste? Pues, cerca de dos años. Ah. Ok. Con Roberto. Y él hizo una gran carrera después. Ajá. Hizo una gran carrera, se fue a Perú y... Pero cuando tú andabas con él, tú eras más famosa que él. Éramos, estábamos a la par en la compañía disquera. Y de pronto a mí se disparó una canción, la de Borraré tu nombre. Ajá. Y él tenía a la vuelta de la esquina, se llamaba la canción. Y entonces nos hicimos un viaje en coche maravilloso. Ajá. Por toda la, la, pues, ¿qué será? La bahía, la Riviera Mexicana. Este, fuimos a parar hasta Barra de Navidad manejando todo. Fue maravilloso. Ajá. Y en el coche íbamos oyendo. Y de pronto decían, borraré tu nombre con Ariana. Ajá. Y yo decía, Dios mío, ya que saquen una de él, a mí me mortificaba. Sí, no, es que sí, sí pasa. Me mortificaba porque las dos salieron al mismo tiempo. Y entonces, este, ay, que saquen, Dios mío, que la saquen. Entonces, y ahora, otra vez, este, borraré tu nombre con Ariana. Mi hija. Yo le veo a su carita, yo, yo, yo lo, yo lo adoré, lo adoré. Este, y le veía la cara, ¿no? De, de, de chingados, ¿no? Sí, sí, porque si hay la cosa esta de celos profesionales. Sí, 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 es complicado, es complicado. Es que es inconsciente, ¿no? Es complicado. Yo creo que no, él no es un hombre celoso en ese aspecto, es un, es un hombre hermoso y generosísimo y todo. Y, y no, pero, pero digo yo, sí, en ese tiempo me disparé así tantito. Pero él después, después, cuando terminamos, se va a Perú y se, y se, se vuelve muy, muy famoso en Perú. Así que, ya ves cómo son las cosas. Y ahí ya terminó todo. Terminamos antes de que se fuera, ¿sí? Terminamos por, por muchas circunstancias que, vaya, ya. Y de ahí ningún otro famoso más. Pues anduve con el hijo de Raúl Velasco. ¿Con, con cuál? Con Raúl. ¿Con Raúl? Ah, con, sí. Sí, con Raúl. Qué chismoso eres. No, 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 es que importa. Estás de chismosito, ¿verdad? No, es que yo estoy. Me estás sacando las hojas. Yo nada más te pregunto, yo nada más pregunto. Oye, me estás sacando las hojas. Yo nada más pregunto. Qué, pero qué buena familia la de don Raúl, ¿no? Sí. Sobre todo, que qué guapo, la verdad. Sí. Oye, pero con todo respeto para, yo al que le hablo más es Arturo, pero con todo respeto para Arturo y su familia. Pero por las mamás, porque don Raúl no era muy agraciado, que digamos, ¿no? No. Pero siempre tenía mujeres muy guapas, don Raúl. Bueno, bueno, Raúl no era feo, ¿no? Raúl no era feo. Pero los hijos casi no se parecen a él. Bueno, pero no era guapo ni era... Pero no era guapo. No era el galante galante. Ay, de ese señor que... Y los hijos todos salieron muy guapos. Sí, claro. Hasta la hija. Las mamás. Las mamás. Las mamás. Pero el más guapo de, 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 es, era, es Raúl. Yo creo que sí. Y ya, bueno, Arturo, es un, es un precioso. Oye, ¿y nunca te casaste o viviste con algún galante? Mira, yo me casé a los... No cumplía ni diecisiete años, pero me duró seis meses, porque... No, pues sí. Porque, mira, yo, este, era, era hijo de libanés. Piñeron. Ah, qué cosa. Una familia con piñedos. Él tenía diecinueve años, pero le dijeron, no, tú no te puedes, este, aquí, nos vamos a Líbano de nuevo, y hazle como quieras, y pum, pum, se lo llevaron. O sea, que se enamoraron tú y él. Se enamoró la... Pero ni porque tú tenías descendencia también. Tú no eres libanesa, ¿no? Ni por eso. Ni madre. Ay, ahí está, entonces... Pero no, ni por eso, ¿no? Ay, qué bárbaro. El cuate era el único hijo. Ella nació aquí en México, entonces, no. Exacto, yo soy mexicana. Me siento los rasgos. Me empezaba a dedicar a cantar. No, ahí ya la cosa... No. Es prostituta. Sí, ¿no? Es prostituta. Cabaretera, diría mi abuela. Exacto. Es mal de charmuta. Diría mi abuela cabaretera. No, no, no. No, no, no. Así es. No, no, no. Ah, qué mala onda. Y después ya no, ya no... Ya no, fíjate que no, 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 este... La carrera es una carrera a veces. No es este, no es un negocio, es una carrera y es un oficio. Porque la verdad que sí la pasamos siempre. Sí, claro. Y sobre todo los primeros años de tu vida. Claro. Artística que ahora haces un Zoom y te conectas con cualquier parte del mundo y mandas tu material y la radio y todo. Pero antes tienes que ir con tu disco de arte. Sí, o sea, te vas a presentar en Monterrey y puedes hacer la promoción desde aquí. Claro, claro. De tu casa. Antes era... Pero siempre es mejor ir en persona. Ah, sí, totalmente. Pero acuérdate que cada vez la tecnología te ha llevado a esto que estamos viviendo ahora. Sí, por supuesto. Es exagerado. Entonces, ¿qué pasa? Pues me pelé toda la República Mexicana, estuve en Sudamérica, estuve en Estados Unidos, este, vaya, hice mi carrera, me fui a España, grabé con Gilbert Bécot, que Gilbert Bécot y te voy a decir, vamos a detenernos ahí, vamos a detenernos ahí, vamos a detenernos ahí, vamos a detenernos. Eres muy morboso. Méteme un chingar. A ver, voltea. Pero ya, así fuerte. Oye, pero si te hago para acá. Ah, es para allá. Rosita, Rosita, ponle un tape. No, se termina ya. Tonta, tonta, ¿cómo dices tú? De una tonta. Acuérdate, como decía Jaimito Garza, tonta tu tía, tonta tu madre, tonta tú. Oye, pero ¿qué fue que grabar con Luisito Rey? Mira, yo comenzaba en la compañía de Izquierda. Ok. ¿Qué años eran? Eran. ¿Eran setentas? No. Ochentas. 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 Yo grabo con, con Emi, este, y ahora es Emi Universal. Ajá. Pero con Emi hice todos mis, todos mis éxitos, prácticamente, ya después me fui a otras compañías, en fin, estuve pululando por. Y puedes seguir cantando tus canciones y todo. Ah, claro. Es que ya ves que luego las discas. Sí, claro, no, no. Se ponen bien. Como le pasa a la niña Lupita. A Lupita, que por fin ya, ya, Orfeón ya le dejó. Ya triunfa. Ya dejó grabar un disco así. Un disco especial. Sí, sí, sí. Y además tenían que hacerlo, porque a los 40 años tú de estar en una compañía disquera, o sea, que tengas tu producción en la compañía, tú ya eres dueña de tu, de tu producto. Ah, ok. O sea, no les quedaba de otra a Orfeón. Le quedaba otra. Ah, entonces no, bueno. Pero bueno, sí. Ah, ¿qué nos importa? Un día que vayamos con Lupita, le preguntamos, pues estábamos con Adriana. Es que todo el mundo dice, yo hablo de todo el mundo que le he preguntado por el papá de Luis Miguel, todo el mundo dice que era encantador, que era una persona muy, muy inteligente, muy bueno para la música, y una persona que caía bien en todos lados. No, sí. Sí, es verdad. Eso no se lo quita a nadie, ¿no? Definitivo. Él era como el, la alegría de la fiesta, ¿no? Él conducía, él hablaba, él tocaba, él cantaba, él agarraba el micrófono y no se lo soltaba. Claro, claro. Ah, como Dulce. La gente. No es cierto, no es cierto, a mí Dulce. Besos en la boca, Dulce. Oye, pero. ¿Por qué en la boca? No, no más. ¿Por qué ella dice que mis labios un día venían con Dulce? Muerto, eso, bueno. Este, a lo que voy, es que las gentes que son manipuladoras. Son muy encantadoras. Pervertas y eso, son, son un encanto. Son gente muy divertida, inteligente, platicadora, ¿no? Con Juan Gabriel también, también, que Juan Gabriel también le grabaste algo, ¿no? Juan Gabriel. Fíjate que no. ¿No? A Juan Gabriel, yo me lo encanté, dos veces en la vida, me cantó toda su producción que estaba haciendo, nos sentábamos en el piso, no aquí, en McAllen, en casa de Tina Compeán, no sé si tú ya la llegaste a conocer, ella era directora de la KQX allá en McAllen. Ajá. Y le hizo éxitos a muchos artistas, entre ellos le agradezco enormemente, me apoyó a mí muchísimo en todo el Valle de Texas. Ok. Pero, los grandes éxitos de Juan Gabriel, se los hizo ella en el Valle de Texas, Tina Compeán. Ah, ok. Y él llegaba a casa de Tina y como yo también conocía a Tina en esos tiempos y me invitaba a su casa, ahí nos encontrábamos. Ah, ok. Y era un amor increíble, era un cariño y cantarme todas sus canciones, yo le cantaba las mías y se llevó una de mis canciones para arreglarla porque él me dijo, te la voy a convertir en algo más comercial y tal, que por cierto nunca la pude recuperar después. Y, pero, 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 pero nunca, quedó de darme canción, de grabarme, quedó de todo. Yo siempre tuve la idea de que sí, porque llegué a escuchar que él habló en algún momento de ti, o sea, le gustaba tu música. O te habló en un sueño. No, 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 como Alejandra Avalos, no, 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 Alejandra Avalos dice que se le apareció nuestro querido Walberto Castro, que en paz descanse. También dice que en el homenaje. Tiene poderes Alejandra Avalos. Sí, hay que invitarla a Alejandra. Vuela, vuela. Pero entonces no, pero hubo buena amistad con Juan Gabriel. Con Juan Gabriel. Pues te digo, esas dos ocasiones nada más, porque nunca más lo volví a ver y me prometió, te digo. Te prometió como todos. Sí, como todos. Como político en campaña. Ay, qué cosa. Oye, y después cuando murieron, regresando al tema, cuando murió tu mamá y tu papá, tú ya eras ariana, ¿no? Ya eras famosa, ya, o todavía no. Yo empezaba, mi amor. Ok. Empezaba, realmente. De hecho, cuando murió mi papá, yo tenía un show. Ajá. Él murió el 8 de mayo y yo cantaba el 10 de mayo. Oh. Zas. Y yo no pude. Fue, 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 fue tremendo porque fíjate, cuando yo, cuando murió mi mamá, yo estaba en el teatro, iba a cumplir 100 representaciones en el Manolo Fábregas con una obra que se llamó, este, Sueño de una noche de verano. Ah, es como no, claro, sí, sí. Entonces, eran las 100 representaciones, fue la Fábregas, ya sabrás, y demás. Y yo no pude. Y yo ya mandó Manolo, en aquella época. Exacto. Vivía y esto. No, no vivía Manolo ya. ¿Cómo no? No, fue cuando reabrió el Manolo Fábregas. Ah, tú hablas, no eran los 80, ya, eso ya eran los 90. Sí, exacto. Porque Manolo Fábregas se murió exactamente. Cuando yo estaba en el diluvio que viene. Exacto. Fue cuando ella reabre el teatro y lo reabre con nosotros, con el sueño de una noche de verano. Ok. Porque cuando estaba Manolo, no, yo todavía no. Y no pudiste, pues, o sea, suspender. No pude suspender. No. Y en medio de mi escena, este, se me salían las lágrimas. Ok. Fue una cosa muy emotiva porque la gente lo salía. Y ahí viene el asunto este que tú tienes desde niña. Claro. Entonces, más dramático, más tragedia se vuelve el asunto de la muerte. Claro. Entonces, imagínate tú, ¿no? Que la carrera artística no te perdona. No. No, no, no. Tú tienes que salir a dar la mejor cara. De hecho, yo estoy pasando familiarmente por un momento muy difícil. Y sin embargo, yo no lo demuestro, no lo platico. Y siempre me verán en good shape, como dicen los americanos. Sí. Bien, bien, bien. En buena actitud. Sí, claro. Es que le digo al público, si va a ver a Ariana a un show, quiere ver a Ariana. Exacto. A la de siempre. Exacto. A la que canta, contenta, y todo. Es que, perdóname, si yo estoy haciendo una obra de teatro, aunque no tenga yo que ser un personaje de mucha risa o lo que sea. Sí, claro, claro. No tengo que ponerme, o sea, ahí me olvido de mi vida personal. Totalmente, totalmente. Y salgo al escenario. Normalmente lo haces, Rosita, y cuando eres cantante más. Sí. Porque tú te plantas ahí y tienes que cantar. Claro. O tienes que decir la obra de teatro. Aunque te pelees con el novio, con el marido. Con quien sea, mi amor. Tú te tienes que subir. Por dentro estás rota, pero tú tienes que. Yo creo que es lo bonito de la carrera, ¿no? Pues es lo difícil. O lo duro. Lo difícil de la carrera. Ajá. Y que la gente cree que somos, ¿cómo te explico? Primero millonarios. Ah, bien. Eso sí. Millonarios. Eso sí. Luego que tenemos la cola de galanes esperando por nosotras. No, eso sí. Y también, Ariadna. Y por ustedes también, hombres. También. También, ¿no? Que somos, ¿cómo? Que no lloramos. Ah, super. Que no vamos al baño. No, pero ¿cómo no? Y que como estás bonita, no sufres. Ah, claro. De amores, ¿no? Ah, claro. Porque está bonita, entonces ya no sufren. Yo no tengo problema, pero las bonitas sí. No, oye, ¿y alguna vez soltaste lágrima por algún galán o algo así? Sí, ¿cómo no? Ah, desgraciado. ¿Quién es para ir a la otra? Para ir a la otra persona. No, oye, es que ¿cómo no? Sí. Pero fíjate que yo tengo una filosofía tremenda. ¿Qué? Así como soy medosa y me duele mucho la muerte, y sobre todo de mi gente. Ajá. Soy, tengo metido en mi cabeza que yo sufro tres días. Bien. Y a los tres días se acabó el problema. Dices, next. Sí, next. Eso hace que también tú sobrelleves las cosas. Claro. De manera muy agradable. Sí, sí, porque te digo que yo en mi conferencia, monólogo show, mágico, cómico, musical. ¿Dónde? En el círculo teatral. Ajá. En el teatro de Alberto Estrella. Mañana verla, por Dios, es maravillosa. Mira, el teatro está al aire libre, para que no te den medio. Ah, ya, ya, ya voy a ir. Teatro al aire libre. Ya voy a ir. No te pegan, bueno, ni las armas. Ni el aire. Bueno, ni los ácaros que tienen. No te pegan más que el aire. Más que el aire. Más que el aire. Más que el aire. Te pueden pegar. Más que el aire. Y a lo mejor un arrimón de molusco público. ¡Ay, no! Se agradece después de un año estar encerrado en su casa. No, miren, está en la colonia Condesa, para los que viven aquí en la ciudad de México. Este, estamos en la Condesa, en la calle de Veracruz, ciento siete. ¿Cómo darle sentido a tu vida? O hashtag, me duele, pero me río. No, no se la pierdan, de veras, porque Rosita, bueno, ustedes la conocen, al final de cuentas. Es una persona tan divertida, tan llena de ánimo. Tú eres una mujer muy positiva. Pues mira. Creo que eso te ha sacado adelante. No, totalmente, totalmente. No, no, no. Lo que me pasó, por eso hice este, este, este choncito. ¿Por qué? Porque con las tristezas y las angustias. La gente no quiere llorar. Y con los miedos, y con los miedos, todo eso yo tuve. Llegué a perder la sonrisa, perdí la risa. Entonces, un ser humano que pierde la risa, mira, por ejemplo. Pierde la vida. Vean esa mitin. Vean. Yo oye esto. Si yo era guapo, Ariadna, yo era bien guapo, tenía cuerpazo y todo, pero. Perdió. Las mujeres, ya saben, son como pirañas, decía el pirulí. Hay que ver a la vida también que es. Como pirañas, sí. ¿Dónde estás tú, Ariadna? En Pensilvania, dos, seis, seis. Pensilvania. Ah, ¿cómo se llama el bar? El treinta y tres. El treinta y tres, Pensilvania, dos, seis, seis. Ahí estamos, público querido, todos los jueves. Hay que salir, hay que ver. ¿Todos los jueves? Casi todos. Casi todos. O es que no sé cuándo vaya a salir. Entonces, un jueves usted búsquele, público. Y ahí estamos. ¿Cuándo te voy a ir a ver yo? El veintitantos de, veinticinco de noviembre. Ah, vamos al veinticinco. Vamos todos el veinticinco de noviembre a ver a Yoyis. Por favor, público, por favor. Bueno, ya. Pero bueno, estamos en. Vamos a hablar de nosotros. Nosotros vamos a hablar de Ariana. Estábamos en en Ariana, que entonces, decíamos, ¿qué? Que. ¿En qué nos quedamos? Nos estábamos diciendo que uno tiene que ser muy profesional y pase lo que pase uno tiene que trabajar. Sí, sí, sí. Y que eso no, en el teatro no hay quien te supla. Ahora ya las producciones. Ya tienen una suplencia. Cuatro que están ahí esperando a ver cuándo se le rompe la pata al titular para. Imagínate lo terrible. ¿No? Sí. Y estás ahí con el miedo. Oye, pero, y tú, Ariana, ¿por qué no le seguiste más en la actuación que si es buena actriz? A mí me encanta, mira, no es que no quiera, es que no se ha dado. Ok. No se da, yo hago Rosas de Guadalupe. Sí, he visto. Este, me hablaron para unos capítulos de una telenovela, pero al final de cuentas, ahorita estoy como en pánico todavía. No, fuera el pánico. En modo terror. Que es lo que también les digo en la conferencia. No, fuera el miedo. El miedo además te paraliza y no te deja pensar. Yo lo sé. Y que pones muy sonsa. O sea, entonces tú tienes que vencer. No. Tú tienes, no, 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 quítate de eso. Tú te vas a cuidar. La Pelayo. Ya se cuidaba, pero tienes que vivir. No te está encontrando, traiganme los hijos. Ya ni siquiera la Pelayo. No, es que hay uno que. No, sí tiene razón, Pelayo. Tiene uno que vivir, uno no puede vivir encarcelado porque uno está, ay, tengo miedo de no sé qué. Ay, es que no es. Pero es que esto no lo habíamos vivido nunca. La humanidad entera, ¿eh? Yo tampoco, pero no me voy a encerrar porque, ay, porque, ay, mira, lo que me va a tocar, me va a tocar vivir. Entonces, no, tú tienes que aprender a ser libre. Ay, Rosita. Libre como Gabriela, diría Manuela Torres. Yo quisiera ser como tú, pero la realidad es que. Y con esto de Edith, Edith Piaf que hiciste, que me parece maravilloso. Sí, yo, 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 yo la fui a ver, pero a mí desde, de entrada de la historia de Edith Piaf me parece, o sea, maravillosa. Fantástico. Ay, sí, es padrísima la vida de Edith. Y. Fascinante. Y dice uno, de repente tenía la belleza, el talento. Yo no sé si tenía la belleza. No, no era tan bonita. Es que yo, yo creo que era de ese porte, ¿no? La belleza era como por dentro, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo sufrían los hombres? Era su voz. Su manera de hacerlo es lo que la hacía ver guapa y sexy. Guapa, yo creo que era guapa, era una mujer muy valiente. Y se hacía más guapa por su manera de. Claro. Como se presentaba en el escenario. Claro, yo creo que. ¿Cómo, cómo llega esto de Edith Piaf a Ariadna? Hacen un casting y yo hago el casting. Ándale. Y ya no hacen el segundo casting, me quedo en el primero. Ajá. Y así fue como, como quedé en el personaje. Y fue una experiencia maravillosa porque alterna con, con, con este, Otto Sirgo, por ejemplo, un máster que amo tanto. Julio Manino. Julio Manino. Excelente en el personaje del, del boxeador, de Marcel Cerdán. Me estás pisando. Dobrina Cristeva, una chica búlgara. Excelente actriz. Ajá. Que después, este, hicimos otro elenco, pero, y también estuvo Hugo Serrano, que es un muchacho talentosísimo, que da el personaje de Teo Zajapo, que era el último amor de ella. Esta, esta obra se basó, yo, no sé si te acuerdas, en los cinco más grandes amores de ella. Ajá. ¿No? Y tocábamos todos los momentos tristes que, que, que pasó, porque nació en la calle, vivió en la calle, cantó en la calle. Y luego le pasó lo que a mí. Sí. Artritis. Exacto. Tuvo. Tuvo dinero, después. Artritis, tuvo bronconeumonías. Bueno, ya no lo tengo yo, pero artritis. Pero, pero, hazle así a la artritis. No, aunque yo no quiera, yo tengo esta mano así. A todos, dice. O sea, no es grosería, es que mi mano está así. Me, 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 me encantas, me encantas. Y bueno, así, como dices, la vida hay que vivirla y. Sí. Creo que ese personaje la vivió al máximo y murió muy joven. ¿Cuánto duraste ahí en el teatro? Estuvimos cuatro meses con Doña Fela y luego nos fuimos tres semanas con, con Quirós, con. Ajá. Con Gerardo. 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 En el Teatro Uno. Ajá. Y después se pelearon los, los, este, productores, eran hermanos y, y se fue la obra del teatro. Y luego me llama Silvia. ¿Qué eso va a ser ahora? Ya, ya, ya lo hicimos en streaming. Ah, ok. Entonces. Pero ahora vamos a estar. Presencial. En el teatro presencial. Teatro de mi Pascal. Dos semanas. Que está en la. Juan Escutia. Juan Escutia. En la calle de Juan Escutia, número, no me acuerdo. Es que no me acuerdo. No me acuerdo el número, ahorita lo busco. Yo trabajé allí en ese teatro, hice allí mi monólogo. Este, es un teatro muy chiquito. Muy bonito. Muy bonito. Tiene muy bonito su teatro de mi Pascal. Y este, vas a estar tú, la Banquels. La Banquels, Amaya Blas y Sandra Galeano. Vamos a estar los primeros tres días que son, la primera semana, este, vamos a estar Amaya Blas, Sandra Galeano y yo. Y el veintisiete y veintiocho, Rocío Banquels, yo y Amaya Blas. Oye, pero ¿qué es lo que hacen? Cuéntanos esos chismes. Es un monólogo de veinticinco minutos cada una y cada una tiene un personaje diferente. ¿Qué personajes son? Por ejemplo, él y Regina es Amaya Blas. Ah, ok. Sandra Galeano es Josephine Baker. Ok. Y el personaje que no me sé es el de la Banquels, porque pertenece a otro grupito de monólogos que es de reinas. Este fue el último aliento, se llamó. Y el de ella le tocó hacer una reina. Una reina de... ¿Y tú? ¿Y tú haces ahí? Pero reina, reina de trono y así. Sí, de trono. Ah, ok. De trono. ¿Y tú qué personaje haces? Ajá. Edipia. Edipia. Ah, muy bien, perfecto. Y canto tres. ¿Cuándo empieza esto? El veinti... El veinte de noviembre de veinte y veintiuno y veintisiete y veintiocho. Ah, pues aquí la ves tú. Diamos Dib, ¿no? Sí. Diamos Dib. Sí. Sí, pero entonces tú me tienes que ir a ver al limonólogo. Claro que sí. Y sin niello. Pero sin niello. Porque el techo de la Pazquel está bien encerradito. Así que en el mío... Mira. Pues está toda... Hasta encuerado puede andar uno ahí público. Exactamente. Ahí sin problemas. Lo único es que sí, a mí me da miedo las abejitas y se me meten las abejitas y ando con mis matamoscas así, madre, 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 con las abejitas, porque me asusto. Pero bueno, ya me acostumbré, ya... ¿A poco entré en las abejitas? Sí, pues es que está al aire libre. Al aire libre. Y como a la Pelayo le gusta estar rodeada de pura, de pura flor. No, me... Está rodeada de pura flor la Pelayo. No. Y a Pelayo, miren, le sale miel. Le sale miel. Entonces ahí van las abejas. No, no, me dan mucho mello. Sí me dan miedo. Me dan miedo las abejas. Basta de mi tema. Basta. Oye, mi amor, oye, pero quiero platicarles algo antes de que... Sí, 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 platicanos, platicanos. No, no, que no. De pronto me estrené como compositora. Ah, caray, qué bueno. Esto pasó cuando empezó la pandemia. Los cuatro primeros meses sí me la pasé en la estupidez total, en la negación, en la no saber qué pasaba como todo el mundo, ¿no? Dudas y todo eso. Todo. Entonces cuando vi que no había otro remedio más que estar en casa. Claro. Porque estaba terrible aquello. Te pusiste... Me puse las pilas. Y todo lo que yo había hecho y querido y realizado cuando era yo chavita, pues lo empecé a rescatar, empecé a... Hice una canción que se trataba de lo que estábamos viviendo, que se llama Hay que cantar, cantar, que la subí a plataformas, a Spotify, a todos. Y no nos puedes cantar tantito eso. Claro. Que nos cante. Claro, claro que sí les canto, con mucho gusto. Luego hice una que se llama Mira lo que son las cosas, que esa la canté un cachito en una rosa de Guadalupe. Ah, sí. Y todos me preguntaban, ¿y esa canción de quién es y de quién es? No, pues es que... Es mía. Claro. Sí, es mía. Y entonces me la produjo Live Sessions, que es Jaxer, que le agradezco enormemente porque me regaló el video, me regaló el arreglo, me regaló todo, 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 toda la realización. Ajá. Y la subimos a plataformas y está teniendo mucho éxito. Luego hice otra que se llama Te Prometo, que se la dediqué a mi comadre, y a su esposo, porque ellos se encontraron, se conocían desde adolescentes, hicieron su vida cada cual, cada quien, y luego se reencontraron, ya separaron. Ya mayores. Ya mayores. Parejas, no tan mayores, afortunadamente. Ok. No, muy jóvenes. Y este, y entonces me basé en esa historia, porque realmente uno no solamente habla... Pero cántanos tantito de lo que ya hace hecho. De la que tú quieras. André, ¿cuál te gusta? Ah, pues hay que prenderlo. Primero hay que prenderlo. Hay que cantar para que... Sí, claro. Y luego también hice una colaboración... Oh, my God. Dice que ya está prendido y que ahorita ya empieza a cantar. Sí, exacto. Me dijo que ya podía cantar. Que ya puede cantar. Lo que me hiciera yo bien, porque tampoco era maga. Ajá. Y a ver... Dice una colaboración. Ajá. ¿Qué es lo que ha hecho? Hinojosa. Ah, qué bien. Todavía está Nicho en el medio. Sí, Nicho. Yo de repente lo vi perdido a Nicho. No, hombre, ¿qué te pasa? Qué bueno. Es un... Qué bueno. Es un campeón de las redes y de... A mí me encanta Nicho con una canción que es de Don Arturo Castro, Que en Paz Descanse. Así Son Ellas. Ajá. Una canción. Una canción sasa. De Don Arturo Castro. No, hombre, cantamos la de Vuelveme a Querer. Hicimos una versión, bueno, maravillosa. ¿Y eso dónde lo podemos ver? En YouTube. Ahí está, público. Terminando el programa, metase allá. Vayan a mi canal de YouTube. Ah, sí, por favor. Se llama Ariana de México. Ahí me encuentran. Y suscríbanse al canal, por favor. ¿Y qué haces en ese canal? Ahorita lo tengo con anécdotas y todo, porque lo estoy preparando, porque voy a hacer mi programa. Perfecto. Estamos preparándolo Jenny y Belde, que es una chica colombiana, que es muy, 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 muy creativa. Y yo, y entonces, pues, estamos, estamos... ¿De qué se trata el programa? Se trata de esto. De platicar. De lo que siempre hemos... Acuérdate que yo tenía un programa en TVC, ¿te acuerdas? Sí. Mira, sí. Que yo, inclusive te invité a venir aquí a la casa. Y te echabas ahí también el palomás. Vine aquí, ya me acordé, claro. Mira, yo, yo, este, entrevisté a Julio Alemán, tuve la suerte de entrevistar a Julio Alemán. Julio Alemán, el caballerazo. A Blanca Sánchez, a Irma Lozano, a Carmen Montejo. Ah, Irma Lozano, cómo no. A este... Hablando de esos días de muertos que aquí... Mire cuántos. Los que no viven aquí en México, pues aquí en México celebra el Día de Muertos. El Día de Muertos, sí. Dos días, uno y dos de noviembre. Ahorita nos acaba de decir nada más, este, media matrícula de la ANDA, imagínese. Imagínate. Media matrícula de la ANDA, pero grandes, grandes, ¿no? Oye, sí, Valentín Trujillo, este... ¿Cómo se llama? Nuestra amiga, este... Ay, este, mi Laurita Zapata. Ah, Laura Zapata. Que acaba de estar con nosotros. La Amanda Miguel, Diego, o sea... Qué padre. Un montón de artistas que me habéis... Es que deberían de voltear ahorita a las televisoras. En lugar de estar metiendo tanto tarado, niño, analfabeta funcional a la televisión. Deberían de voltear a programas como estos. ¿No le gustaría a usted, público, ver un programa con Ariadna? Platicadito, la copita, el pianito. Exacto. Mira, es justamente, yo creo que esto es el... Es lo de hoy. Es lo de hoy. Es lo de hace... Todo lo demás. Es lo de hace ya bastantes, dos, cuatro, cinco, seis años. Sí, ya. Sí. Es lo que... Y la pandemia como que nos aventó más. Sí, a hacer todo esto. A decir, pues, voy a entretenerme en algo, ¿no? Sí, Rosita, sí. Yo creo que tú también has tenido programas de este tipo. Me acuerdo que tú también me invitaste a uno, que era con una mueblería, no sé. Ah, claro, sí. Acuérdate. Entonces, yo creo que tenemos la virtud de tener muchos amigos. Claro. Y de poder entrevistar a mucha gente. Sí, claro. Es correcto. Es correcto. Claro. Y muy, muy importante. Que lo mío no es la entrevista, digo, lo mío es el puro chisme, la pura plática, porque yo no soy entrevistadora. Yo tampoco publico, yo nada más vengo, me siento y pregunto. No es cierto, él es muy metiche, porque él sí, él sí se cree. Tú vienes loquito publicando. Se cree petiorista. Entonces, por eso él es tan metiche. Mira, déjame hablar, por favor. Sí, Ariadna. ¿Cómo se llama este? Yojiste. Yojiste Jorge Zamiti, servidor y amigo. No me lo ataques, pobrecito. No, yoji, yoji, mira, 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 ve la cara. Mire público. Ah. Viejo, cansado y sin ilusiones. ¿Cómo era la canción? Ah, sí. Ojeroso, cansado y sin ilusiones. Yo quiero que me cante. Sí, que nos cante, que nos cante. A ver, ¿qué nos vas a cantar? Este, les voy a cantar un cachito. Pero de la que tú compusiste. De las, de las mías. Eso. Ya llevo seis. Acabo de lanzar un, no, no, la que lancé ahora no, no es mía. Es de Víctor Franco y es buenísima, buenísima, es un exitazo. Ajá. Y bueno, este, este de hay que cantar es la que se ha disparado un chorro porque yo creo que a la gente le gusta divertirse en las, en las, en las canciones y, y no pensar tanto en. Claro. En cosas. Trágicas. Totalmente. Entonces dice. He buscado la verdad, imposible de encontrar, pasa el tiempo y ya lo ves, no se puede detener, como hacer para volver, si hay mucho que recuperar, pero tengo que entender, que no es hora de llorar. Hay que cantar, 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 hay que reír, 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 hay que bailar, 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 sin parar. De la etapa que viví, resguardada y sin amor, la experiencia que adquirí, buena o mala me sirvió. Yo puse todo en su lugar, abrí el alma y la razón. En la esperanza. Y no es poder un gran día. ¡Bravo! 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 Encerré mi libertad, pero no mi corazón, no, 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 no. ¡Qué bonita letra! ¡Bravo! Gracias, gracias. Bravo, público. Lo que pasa es que sí, encerramos nuestra, nuestra libertad. Claro. Pero el corazón siguió y siguió y siguió y... es como nosotros los hombres cuando nos llega la primera guapa ya no se preocupen, siempre van a llegar guapas eso es una buena filosofía si ya llegando la primera y así lo hace uno con el dinero público mi papá dice, te llega el primer millón ya los que siguen, llegan solos o sea, el primero el primer millón llega y ya los demás llegan solos eso sí no me ha pasado pero ahorita, llevándolo a lo que tú haces Arianna ya que te cayó la inspiración ya no paras ya no paro, ahorita estoy en la producción de una nueva que se llama No Pude Retenerte tengo a un productor asazo musical que se llama Juan Luis Repeto, que amo con todo el alma tengo a gente alrededor como Brisa Gómez que me ha hecho los videos tengo a Letia que ha hecho otro video a Jenny misma que es una creativa estoy rodeada de gente bien talentosa bien talentosa y cariñosos y la verdad es que le doy muchas gracias a Dios que me dé la oportunidad de expresar lo que yo quiero porque siempre me impusieron bueno, no me las impusieron pero siempre tuve grandes cantantes grandes compositores compositores como cuáles como Armando Manzanero como Di Felizatti el italiano como bueno, es que hay tantos Gilbert Becó, por ejemplo, que es el autor de la canción de Morió el Amor Sergio Esquivel bueno, una cantidad enorme de Miguel Blasco Miguel Blasco a Diana, ¿por qué no le han llamado? este, estos onzos de Mejuto y eso es una chica ochentera ¿por qué no le han llamado? Mejuto, le voy a escribir a Mejuto por favor Mejuto ni le escribas porque no me quiere ¿por qué no te quiere Mejuto? cuéntanos a ver, cuéntanos eso no sé por qué no me quiere ah, pero ya te dijo no te quiero ah, no, no me lo ha dicho pero digo, perdóname pero ya tienen 10 años cantando y nunca me ha llamado oye, si ya bueno, ¿para qué digo nombres? pero ya ha llevado a 2, 3 ¿qué dices? ¿no? ¿a quiénes? no, no, no voy a decir no, no voy a decir a Karina vas a decir eres capaz de decir que a Karina por ejemplo digo, mi respeto es para Karina pero una canción nada más me sé de Karina ¿ah, sí? sí, las otras estaba yo así ¿ah, sí? pues que lleven ¿y la de Ariana? pero es una de Ariana varias ¿cuáles sabes? ah, ¿verdad? no, sí sé a ver, ¿cuál es? no, porque ahorita si empiezo saco el alcohol y ya valió ¿cuál alcohol? no, yo ahí traigo mi botellita pero ¿por qué? yo dije voy con Ariana no, no nos quedamos ahí platicando no mira todos los premios que tiene mira ahí están las gaviotas no, ahí están no, hombre, me faltan 4 cajas ándale, están todos los premios de teatro, mira también tienen por ahí tengo de teatro de Piaf me dieron 5, 5 de la cadena de los, de los, este pero, pero entonces no te han hablado para eso ¿no será que las mismas compañeras como que no te quieren? pues igual ¿te llevas bien con todas ellas? o algunas pues mira, mi comadre se supone, mi comadre Dulce yo le presenté a su marido de ahí nació Romina siempre nos hemos dicho comadres pero comadres de verdad de verdad pero pues yo creo que no no, porque, porque si también ellas me hubieran podido echar la mano ¿verdad? bueno, bueno Dulce ya se, Dulce ya se pedió con Mejuto ah, ya se pedió porque, porque Marcito Suárez se la, se la llevó sí, pero, bueno ya no voy a hablar pero mira mira, lo único que te puedo decir es que aquí cada quien ve para su milpita ah, sí, por supuesto y que desafortunadamente son muy pocas las amistades que realmente claro, totalmente te apoyan y te, y te, vaya te echan totalmente una persona una persona muy, muy con mucha sapiencia con mucha cultura y me dijo Ninel Conde exacto entonces en un momento que estaba ya así como sin pensar en en los problemas tan graves que tiene dijo te mando esto Pelaya para que nada más tú le digas una palabra a Diana y que ella conteste conteste a ver qué qué le qué le viene a la mente qué salta la de la ardilla de su cabecita a ver a ver a ver sí, sí tenemos muerta de sí, sí, sí al público este ajá presencial presencial sí traemos se escuchó un poquito de aplausos público porque traemos de uno por la pandemia traemos de uno pero deja que acabe la pandemia es más barato y es más barato pero deja que acabe la pandemia público y nos vamos allá a los Telmex y lo llenamos lo llenamos le decimos a Go todo éxito es tremendo vas voy fíjate tú le dices yo quiero ver a Ariana a ver cómo contesta a ver qué ay clávame la vista clávame la vista a ver ahí va fíjate bien ajá el amor el amor que le tengo a mis fans que amo tanto y que me pierdo ay mira no sé que eso no es cierto ah sí no de verdad que sí a ver mira esta que era buena ¿cuál? la que sigue envidia no habita en mí no habita en ella pero la que le tiene en público y ¿saben qué? yo voy a ir a entrevistar voy a ir a buscar a las grandiosas y yo les voy a ir a preguntar es más de guapo ¿sabes quién se lleva muy bien con Mejuto? ¿quién? Omar Omar Sámano hay que decirle Omar hay que decirle Omar a fuerza ni los zapatos no 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 pero nada más quiero saber ¿por qué no? es muy metiche yo soy muy metiche muy metiche bueno porque no le ha de caer bien o sea punto ay si no hacemos uno nosotros y nos ponemos a cantar claro hay que hacer hacemos tu concierto tu concierto claro que lo vamos a hacer bueno él les va otra maldad no está en mi ADN pero en la de él sí dice que sí público porque hemos llegado a otras casas donde no no se crean no todos nos han entendido muy bien pero luego luego se siente la vibra en la casa ¿qué? que se siente buena vibra ah ok si no no hubieras entrado no que mire yo ya la conocía yo ya conocía a Ariadna público en la cuchara yo estaba en la cuchara claro con Pepillo con Fabián con Fabián ándale ahorita Pepillo va el peluquín de Pepillo mire va a dar vueltas público este nada es cierto no trae peluquín es pura agüita de papaya lo que se puso y le creció el cabello bueno a ver es ego sí si no tuviéramos ego los artistas ah no no nos pondríamos lindos si no nos pondríamos agradables para nuestro público todos tenemos un cacho de narcisos ajá claro yo creo que todo en la vida tiene que tener un equilibrio sí el ego el ego no lo puedes evitar pero bien usado puede ser para superarte puede ser para quererte el autoestima viene del ego entonces mujeres por favor hombres también amense sí esa es la fonda pero fíjate en el caso ahorita del ego si tú llegaras Arianna a una obra de teatro ajá supongamos voy a dar un ejemplo así nomás que me venga a la mente catch por ejemplo catch y contratan a una cantanta una cantanta una cantanta famosa vamos la primera que se me venga a la mente una de Veracruz una de Veracruz las estoy metiendo en aprietos ¿verdad? no y que y que a lo mejor no me digas que mi Yuri por ejemplo puede ser puede ser pero mi Yuri es algo fuera de ser y que tú estuvieras también ahí no no Yuri no pero una cantante que a lo mejor que no fuera famosa sí no 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 pero digo una cantante que apenas fuera empezando que fuera empezando y estás tú y como que se te quiere subir aquí y como que te tapa y tú si le dirás a ver momento aquí yo soy más que tú la estrella aquí soy yo ah no si le dirías así no o con tu voz nada más se lo demostrarías mira yo creo que en la vida no tienes que hacerlo este tan obvio las cosas son como son no puedes ir en contra de una trayectoria pero tampoco puedes ir en contra de la fama de alguien claro cuando cuando la fama está en las manos de alguien nadie puede por ejemplo Verónica Castro tú sales con Verónica Castro y pues no pues es Verónica Castro no hay manera de que figures por ningún lado oye decía decía María Félix una vez me contaban una anécdota doña Estela Moctezuma me contaba que estaban jugando cartas y entonces que le dijeron oye María ya es tu entrega de premios en no sé dónde que tienes que ay si es cierto dice pues vamos ¿no? dice los invito a todos y terminando la entrega de premios nos regresamos a jugar y que le dijo una de ellas oye María pero ve cómo venimos o sea no venimos presentando no se preocupe viniendo yo nadie los va a voltear a ver a ustedes claro ya sea de pasar con Vero mira con Vero con Vero cuando salíamos a los lugares pero parte a mí eso no me importa a mí no a mí para nada al contrario tienes tu lugar claro cada quien además yo disfruto también ese tipo de cosas claro oye pues quién no pues es Vero la belleza que tiene el éxito tan maravilloso lo encantadora que es lo encantadora que es entonces bueno la gente desaparece a su alrededor y eso no te puede dañar porque imagínate te amargarías qué cosa tan terrible no 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 pero qué bueno que reconoce que sí lo tiene exacto luego sigue la soledad la soledad la soledad es mi canción no la soledad yo soy solitaria sí soy una pero te gusta sí sí me gusta pero ahorita a mí también me gusta el galán no tenemos galán no ahorita no y el último galán que pasó con él se murió fue a mejor vida se murió ok entonces cuando tenías galán era cada quien en su casa o vivía en su casa está mejor eso sí porque él vivía aquí cerquita ah bueno bueno entonces íbamos y veníamos pero está mejor así sí claro no se mete con tus cosas no y de verdad tuvimos una relación maravillosa pero qué triste que sí fue sí bueno pero pretextos tienen la muerte dicen y cada quien tiene su su momento así es así es y entonces ahora también es el orgullo el orgullo sí ajá sí claro sí soy orgullosa porque al final de cuentas el orgullo te da la posibilidad de 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 encontrar tu sitio tu eje ¿no? y no amilanarte por por nada entonces fíjate se me hace que es como la vikina ah orgullosa altanera preciosa y orgullosa fíjate te agradezco muy bien muy bien muy bien claro altanera no altanera no díselo altanera no ok bueno está bien luego valor mucho todo todo el valor del mundo ¿sí? sí hay que tener mucho valor para plantarse en un escenario ah totalmente para enfrentar las cosas ese del miedo de que tú hablas es muy parecido al valor entonces el miedo el valor me ayuda a a compensar el miedo claro claro y ya no vas a tener miedo porque te vas a ir a trabajar me voy a ir a trabajar de mi pasquelito así es y todo eso y vamos a hacer por cierto ¿qué número es de? ah sí es es Juan Escutia número eh ahorita todavía no ha sacado ella la publicidad pero ya Juan Escutia noventa y seis público ahí en la colonia Condesa Juan Escutia noventa y seis en la condesa así es casi en la mera esquina de Juan Escutia y Majatlán ahí donde está la tintorería esa muy buena hay una tintorería que te hacen todo al vacío no me digas ¿eh? bueno hay una hay una este heladería ah también muy rica riquísimo queda ahí muy rica ah pues ya vamos a ir vamos vamos bueno ya pero ahora ya me faltan pocas a ver belleza interior la belleza interior es más importante la verdad sí totalmente la verdad poquito por fuera bueno sí pero bueno también pero no espante uno no pero mira la belleza se puede camuflajear o sea no no hay no hay este ser este feo cuando hay tantas cosas para verte bien ahora si te quieres este como se dice tatuar la cara los brazos si te quieres poner así y y la verdad pues ya tú tienes unas barbas de chivo acá unas aquí unas acá unos pelos así pues ya cada quien se hace feo como puede pero tú 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 eres te alborotas lo feo si te alborotas lo feito pues allá tú pero nadie es feo cuando es bonito por dentro pero tú tú eres por fuera y por dentro que eso ya es una ganancia mira te voy a te voy a platicar porque no me lo creo mi mamá cuando yo era chiquilla de unos ajá once doce años es que es cuando tú eres pues la niña presumidita y demás y pues no estaba feita entonces mi mamá me decía no les vais a querer cuando te digan que eres bonita porque eres fea mana pero por qué entonces yo iba al espejo y decía ay mi mamá está exagerando ay muy bien que bueno oye o como le dicen a mi novia cuando llegó mamá mira es mi novia pero está bien feo no pero por dentro está bien pues pélalo a ver para verlo a ver si así se les sale ahí están señores vayan a ver estos personajes por el amor de Dios que más nos sigue a ver fíjate inseguridad sí ¿qué? sí ¿tienes insegura? ¿a qué? ay a muchas cosas al amor a lo mejor a la carrera no 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 yo tengo las inseguridades de cualquier persona ¿qué? tú no tienes inseguridad ¿eh? sí claro ¿y tú? sí también ¿y tú? bastante todo no qué bueno por eso es feliz dice no ni los estaba viendo dice yo me estoy riendo de otra cosa dice yo estoy viendo el teléfono sí pero los disimulo y bueno claro los tienen que trabajar a ver los dos quiero saber ajá fe la fe toda toda la fe ok porque la fe es el el motor real de verdad sí claro el motor real no tiene fe en algo en alguien o en algo totalmente de verdad de verdad no tiene un incentivo para continuar ni una esperanza ni una cuando tienes fe pues este siempre estás conectada con el universo eso es lo que les digo en mi monólogo este conferencia show mágico como musical este les digo que uno debe tenerse fe a sí mismo además principalmente y entonces de ahí para que no pierdas fuerza y tu voluntad ahí va a estar si tú tienes fe en ti mismo exacto y esta última carácter muy mal carácter no te creo Arianna no te creo eres de qué mentira sí tienes mal carácter tengo a ver defineme tu mal carácter mira tengo mis prontos yo tú sabes que entre los hermanos siempre estamos ah claro sí peleando renegados y más cuando vives con sí claro tus hermanos este soy gritona soy gritona soy gritona pero así eres nada más pero se me pasa rápido pero es con la hermana o así es en pareja en pareja no es gritona no fíjate que pero con los hermanos con mi hermana sí sí porque se pasa la confianza tú eres gritona tú eres gritona Pelayo claro que soy gritona y más contigo si es gritona la Pelayo si es gritona me hace puro enojar este desgraciado bueno luego un día les voy a contar en un programa todo lo que me hace y van a ustedes a darme la razón un día le haces un programa especial ajá especial de la de la Yoyi de la Yoyi un día que nos cancele alguien público ya sabe que nos falta nos falta la gatada que nos hacen que hubo uno que nos canceló ya estábamos listos te acuerdas y nos canceló y que después nosotros no tenía de estar enfermo y que se nos muere no no tú dijiste eso no tú dijiste eso santo Dios no es cierto y después que sí se nos murió pero bueno pero bueno es que puede suceder pero bueno qué bueno que tengas fe qué bueno que tengas un carácter así qué bueno que estás bonita qué bueno que tengas envidia la maldad el ego la soledad lotería todo 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 oigan ya se nos pasamos ya nos pasamos de tiempo nos pasamos de tiempo ya nos valió madre pero no este tenemos ya es que este muchacho no me dice el tiempo pero no importa es que ya no lo tuvimos ya nos pasamos ya se va el público ya lleva prisa pero no les no los insultes no les pintes cremas no hay necesidad mi manita ya está pero yo quiero decirles a todos que muchas gracias por vernos por aguantar a mi yoyis por aguantarme a mí y bueno démosle un aplauso a mi un aplauso a una gran cantante muchísimas gracias a ustedes les deseo de todo corazón que dure muchos años el programa y que cada día crezca mucho más y que me vuelvan a invitar claro y decirles a mis seguidores amados y amigos que quiero tanto que ahí está los tamales si por eso ya más queríamos ir público este bueno vaya por los tamales es que vamos a ir por tamales nos vamos a ir por tamales nos dijo Ana nos dijo Ana ahorita van a pasar unos tamales que están bien buenos apúrense pero es importante darnos tus redes si si pero aparte aparte acabo de sacar una canción que se llama ay dios ya estaba ya enseñando todo los tamales no se llama ¿qué pasó? ¿cómo quieres que te quiera? a ver déjenme levanto les voy a dar la espalda para arreglarle algo algo me está pasando por favor quiero que me diga sus redes esta persona si ahorita te lo digo todas mis redes son mira me tiembla la mano porque saltanera preciosa y orgullosa ajá entonces no me voy a soltar un bofetón tus redes Arianna ¿cuáles son? Arianna de México todas ahí está Arianna lo que pasa es que pues ya han salido muchas Ariannas y tu Arianna es con doble N ya me sigues ya la seguía Arianna de México oficial perfecto ahí está de repente se le bota me apendejo soy hombre público yo como Lucía Méndez público o canto o bailo las dos cosas al mismo tiempo no puedo hacer ay mi vida mi vida mis redes mis redes son Rosita Pelayo en Facebook y Twitter y Pelayo Rosita en Instagram y usted señorito Zamitis Jorge con Z al principio Z al final en todas así me encuentra acuérdese del 33 ahí métase al Instagram del bar 33 y ahí vamos a estar haciendo comedia público vayan vayan y a ver a mi Pelayo es una comedia exquisita la de y a mi Pelayo y tu Pelayo yo pues yo les cuento la triste historia de la Pelayo pero que sabe que se va a reír porque bueno me burro yo de mí misma usted se va a reír más me dice ay que a gusto me puedo burlar de la Pelayo y va de verdad a reír voy a echar una lágrima porque a veces es tierna mi historia y va a llorar va a llorar va a llorar y también va a reflexionar porque si está perrilo que me pasó oiga pero pero la va a pasar muy bien círculo teatral círculo teatral en la Condesa Veracruz 107 a una cuadra del Parque España y ya basta vámonos ya vámonos ya porque los tamales en Spotify como quieres que te quiera Ariadna nos vamos público porque si no se nos va a ir de los tamales adiós muchas gracias un placer muchas gracias adiós adiós adiós